La familia musical ya quiere desaparecer, no me acuerdo lo que sale en San Luis La familia musical, broma ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que es, mami? Si, de eso, de eso, de eso Si, yo tengo que escuchar esto Ahí lo pongo a poner aquí, hasta ahora La familia musical Si, el de la familia musical La familia musical Un saludo para la familia musical de Martín Yeli Lama Virana La gente fuerte de la familia musical, la gente que controla Para la familia musical ya se ha partido Que linda de la familia musical, hay musical en San Pedro de Milón Si, de eso, de eso, de eso La familia musical Porque, porque, que bueno, que bueno, que bueno, que bueno, la familia musical Damos un abrazo a la familia musical Quien soy esto, esto Y la pernola, y la pernola, y la pernola Y la pernola, y la pernola, y la pernola, tulo' Subman hoy lo que es la que ahora al final el día de hacer el loco te pongo a un pitavo de hacer el loco tu tienes que hacer el día de hacer el loco anda y te lo perdes a hacer nada y compra esta foto del pelopón el peloso de este está tuyo o es mentira oye oye fumando todo lo canto que lo quiso me pucho y perro los 16 tabarras para los pilares y te dicen que no fumo pero que tipo en el pelo cuando se parte una policía el mazo no yo vengo en 10 de toque yo pongo el guano y en el marco lo acabo robando y yo quiero en 4 el mazo no hoy en diciembre minador en la casa hoy si yo espero que no te pade cuando se un tiroteo y la tonita acabo viciando y yo no tengo burro por el pincaso el mazo y se sube el moro si quieres tomar el paquete pero que no tiene aire ah ah el ojo es que la fuerza no lo quieres el izquierdo como una heri fey con el esquí está manteniente el puto en el mano pone el palo con una cajilla para que yo lo repesce el 27 como una puta 40 también 20 si yo paso te la trae y tal si si yo es 27 oye si no 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 y si no 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 ¿se no 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 gente que estaba abatido, yo pienso con el poder de uno, uno es el de Del Bray, y lo revivo un chismar, y no quieren dar ala. ¿Lo que llevo para John May de aquí para él? Para todo lo contrario, para todo lo que sospecho. Oye, lo que está pasando con Roche, un mensaje, ¿qué tú esperas para el domingo? ¿Tú crees que las autoridades se reconcilien con él y le den mal? Anda, tienen que darle manda el loco a mí, yo le pido a todos, a todos los bobojuales, a todos los íntimos neños, a los chupinos de la nena, que es una oración por el loco de nosotros, porque está en la calle y ya ramos. ¿Cuántos paris tiene? ¿Cuántos paris tiene? Oye, por ahí tres paris, hoy estábamos un miércoles. Él y yo me la ando. Vamos a comer la música, y hasta el mes que hemos dañado para llamar a Monopla, a 33, hasta la primera galera, vamos a pelear a ellos.